Con el propósito de continuar los procesos de formación con calidad y pertinencia, Huracán Recinto Bluefields, desde Secretaría Académica, Coordinaciones de Áreas, Docentes Tiempo Completo y Horarios, se reunieron en las instalaciones de la Biblioteca Nora Rigby para dar inicio a la capacitación docente correspondiente al segundo semestre académico 2022. Este proceso está encaminado en varios acápices. El día de hoy estamos viendo la investigación científica como tal. Y como tenemos cuatro áreas académicas, estamos los docentes de esta área académica y estamos discutiendo acerca de la investigación. ¿Cómo hacemos la investigación? ¿Cuáles son los procesos que llevamos para la investigación? ¿Cómo llevamos, acompañamos y realizamos estas investigaciones con nuestra comunidad universitaria? Encaminados en los procesos de investigación, la maestra Neidy Gutiérrez, Coordinadora de Investigación y Postgrado, compartió que la universidad como tal está orientada a estos procesos académicos desde el caminar con el estudiantado, inculcando el deseo de conocer y brindar respuestas antetemáticas que afectan el municipio y la región. Para mí es importante estar aquí porque el tema que estoy desarrollando son básicamente todo el proceso de investigación. Entonces, con los docentes estamos haciendo una revisión del proceso como tal, con los elementos normativos y todos aquellos instrumentos que nos ayudan a desarrollar correctamente el trabajo. De igual forma, estoy aprovechando el espacio para compartir lo que contempla nuestro nuevo plan estratégico institucional o plan de vida referente a lo que es investigación. Pero para mí es importante porque todavía estamos desarrollando, refrescando, actualizando conocimiento, principalmente con docentes horario, tiempo completo, haciendo énfasis en los trabajos de investigación monográfica. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.